Pablo Acano, buenas tardes. Pues esa herida que tuviste en la última pelea, pues está toda estrellada. Indescriptiblemente es de cabezazo. ¿Podrías mostrarnos cómo luce la herida que te hicieron? Totalmente cabezazo, estrellada y hasta en cuatro. Pues sí, así parece, todos los doctores que me han visto, pues es lo que me han dicho que es un cabezazo. Pero bueno, pues la decisión la tomó el CNB, en la repetición se ve un golpe, antes se ve un cabezazo. Pero bueno, yo no le he hecho la culpa a nadie. Una derrota y vamos a, estamos luchando por conseguir la revancha. Hablé con los empresarios de Golden Boy y van a tratar de conseguir la revancha tal vez para mayo. Bueno, ya se habla de la revancha efectivamente. Para mayo, ¿tú estarás listo ya bien de las heridas de los cortes? Claro, ya estoy bien, gracias a Dios. Pues fue una dolorosa derrota, pero pues creo que de ahí se aprende mucho, de ahí se aprende mucho. Yo no le he hecho la culpa a nadie, yo creo que en esta ocasión no tuvo mucha culpa yo, no llegué al 100%. Pero para eso estoy trabajando ahora, ahora estoy trabajando al doble para llegar muy bien y cobrarme la revancha. Bueno, estamos ya trabajando, llevo cuatro semanas trabajando, entonces estamos muy bien preparados. Ya no me estoy esperando fecha. Pablo, una derrota que te quitó mucho, ¿no? De lo que ya tenías ganado en clasificaciones, en el ring, en prestigio. Así es, como te digo, estoy muy dolorosa, pero por eso quiero la revancha, para recuperar lo que me robó. Y yo sé que de ahí vienen cosas buenas. Bueno, pues echarle las ganas, Pablo, nada más, seguir entrenando y bueno, pues sí, yo creo que efectivamente es una portada de cabezazo por la forma que tiene la herida. Sí, es así, así pensamos todos, pero bueno, en fin, la última decisión la tienen los jueces y pues fue lo que decidieron. Ahora no hay más que cobrarnos con la revancha y para dejar en claro que yo era mejor en ese día en la noche. Gracias, Pablo Cano, por tus palabras para boxeo de Nocaudio Puebla. Gracias, Pablo.